La fiesta andina comienza en la Loma de la Cruz dentro del marco de la Feria de Cali desde 1995 hasta la fecha, todos los 27 de diciembre. Es muy importante esta vinculación al programa central de la Feria de Cali porque le aportamos a la diversidad cultural, le aportamos al diálogo intercultural y promocionamos este espacio ícono de la ciudad de Cali, donde está la artesanía y donde están procesos culturales, como es el Parque Artesanal Loma de la Cruz. Buscamos rescatar por medio de la juventud, de los adultos mayores, de los niños y poder disfrutarlo de la mejor manera. Los eventos de inclusión resaltan la importancia de la cultura, una cultura diversa como la ciudad de Cali, por eso estamos de acuerdo con la organización de eventos en el marco de nuestra Feria de Cali. Y muy agradecidos porque en este año Corfe Cali está apoyando a nosotros, las danzas andinas suramericanas. ¿Qué hacemos nosotros? Nos enfatizamos en crear los semilleros, en transmitir los conocimientos y que esas danzas ancestrales sean rescatadas y sobre todo practicadas, que lleguen a toda la familia, a los niños, adolescentes, mayores y que cada día se cultive más la tradición de la danza andina suramericana. Van a ver grupos de música, de danza andina, van a bailar esos bambucos, esos son sureños, van a bailar esas chirmías, vamos a bailar unos sanjuanitos, unos raimis, vamos a danzar unos caporales, unos tobas, unas cumbias, unos mapalés, todo lo que es la música étnica, la música folclórica, en especial la música andina. ¡Gracias!